... Soy Carlos de la Cruz, soy sexólogos, doctor en psicología, dirijo un máster con la Universidad Camilo José Cela, un máster en sexología, y además colaboro con la Asociación Sexualidad y Discapacidad con muchas entidades de todo este ámbito. Llevo con muchos años de experiencia trabajando en temas de sexualidad y me siento afortunado de que hoy podamos presentar lo que es el posicionamiento por el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de plena inclusión confederación. Desde el punto de vista personal, a mí me parece uno de los hitos en el ámbito de la sexología porque tiende un puente entre dos mundos que estaban un poquito separados, porque es verdad que los sexólogos en demasiadas ocasiones o durante mucho tiempo estuvimos sin prestar atención a las sexualidades de las personas con discapacidad, también es verdad que desde el ámbito de la discapacidad tampoco se reclamaba nunca esta atención. Y yo creo que este posicionamiento viene a poner encima de la mesa algo que nunca debió estar fuera. Por otra parte, con este posicionamiento, plena inclusión también lo que hace es ser coherente con los deberes que ellos mismos han puesto, con su plan estratégico y en la misión, donde ya explícitamente hablan de trabajar el tema de la sexualidad. Cuando los sexólogos hablamos del tema de la sexualidad, y sobre todo cuando hemos hablado y hemos reclamado que se pueda trabajar en el tema de las personas con discapacidad, hemos aludido siempre a algunas consideraciones. Por ejemplo, al modelo de calidad de vida. Nosotros creemos que trabajar por la sexualidad es trabajar por las ocho dimensiones de la calidad de vida que todos conocemos desde el modelo de Saloc y Verdugo. Es hablar de inclusión, es hablar del bienestar emocional, es hablar del bienestar económico, es hablar de los derechos, de las relaciones interpersonales. De ahí que consideremos que trabajar la sexualidad no es tener más tarea, no es añadir una novena dimensión, sino que es precisamente ser más coherente. Es hacer justo lo que decimos que queremos hacer. Es también un tema de salud, porque sabemos que la educación sexual ayuda a prevenir embarazos, a prevenir la violencia de género, a prevenir los abusos sexuales. Por lo tanto, si queremos hablar de la salud en términos de bienestar, pues sabemos que la educación sexual contribuye al bienestar de las personas. Ya tenemos dos razones, por calidad de vida y por temas de salud. Pero también es un tema de derechos. La propia Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad alude al tema de la sexualidad. Los derechos sexuales y reproductivos de lo que llamábamos los de la Convención de Valencia pues aluden a todas las personas y evidentemente en el programa de todas las personas tienen que estar las personas con discapacidad. Pero luego hay una razón más, que a veces no la decimos, pero yo creo que también es importante, que es por una cuestión de coherencia. Es decir, no parece muy sensato que andemos buscando, por decirlo de alguna manera, justificaciones para atender la sexualidad de las personas con discapacidad que no buscamos cuando atendemos otras sexualidades. Es decir, si hasta ahora no necesitamos especiales justificaciones para promover la educación sexual en institutos o con mujeres, con hombres, con muchos colectivos, yo creo que por esa misma coherencia, por sentido común, deberíamos también no olvidarnos de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y este posicionamiento, insisto, va en esta dirección. Es decir, trata de ser coherente con todos los deberes que nos hemos puesto. Atender a la sexualidad no es ser mejor persona, no es ser mejor profesional, no es ser mejor nada, es sencillamente ser más coherente. Atendemos a la persona en su integridad y de rego todas las personas, las personas con discapacidad, también son y también se viven como sexuadas. Unas aclaraciones que considero que son importantes tener en cuenta sobre el posicionamiento es que es un posicionamiento sobre la sexualidad. Ahora en breve cuento un poquito más sobre de qué va esto de la sexualidad, pero no es solo sobre las relaciones sexuales. Con demasiada frecuencia hemos confundido sexualidad con relaciones sexuales y además, como diríamos, ha sido una de las razones por las que muchas veces hemos excluido a las personas con discapacidad de este ámbito. Si hemos pensado que muchas de ellas no van a tener relaciones sexuales, pues entonces hemos dicho, ¿para qué vamos a tener su sexualidad? Bueno, pues habrá personas con discapacidad que tengan relaciones sexuales, no todas las relaciones sexuales son coitales, por supuesto, pero la idea fundamental es que ahora aquí estamos jugando a la grande, estamos hablando de sexualidad, algo que tiene que ver con todas las personas, con todo el cuerpo, con la identidad, con la orientación y no solo con si tienen o no tienen relaciones sexuales. Luego me detengo un poquito más en este punto. Es un posicionamiento que no tiene todas las respuestas, es decir, cuando hablemos de cuáles sean los mínimos que vamos a proponer, vamos a hablar de ocho, podríamos haber hablado de algunos más, pero sabemos que se puede llegar mucho más lejos. Este posicionamiento lo que pretende es sentar las bases para poder crecer, es decir, cuando si consiguiéramos que todo lo que se propone en este posicionamiento se cumpliera, todavía tendríamos más tareas, es decir, la sexualidad o la educación sexual, la atención a la sexualidad no se agota haciendo o caminando en la dirección que estamos proponiendo. Cuando se avance en esta dirección, siempre el horizonte parece que se aleja un poco, pero yo creo que merece la pena seguir avanzando, pero eso sí, con paso firme y yo creo que lo que estamos pretendiendo nos tiene que ayudar a caminar en esta dirección. Y luego, una cosa o dos detalles que también son importantes, es que es un posicionamiento que viene de las propias personas con discapacidad, de sus familiares y de los profesionales. no es algo que se haya sido impuesto, es fruto del trabajo, no solo del trabajo de quienes hemos estado en la redacción y nos hemos escuchado unos a otros y nos hemos corregido unos a otros, sino del trabajo previo. Es decir, a mí me gusta decir, y yo creo que es así, que es como una fruta madura, es decir, ahora es un buen momento para que lo que estamos presentando sea algo que sea asumible y asumido por todas las partes. No lo he dicho, y lo digo ahora, que como este posicionamiento refiere a todas las personas con discapacidad, lo recuerdo con lo que decíamos antes de las relaciones sexuales y muchas otras cosas, que pretende abarcar a todas las personas con discapacidad y también a las personas con más necesidades de apoyo. A veces hemos cometido el error, un primer error, que era no atender la sexualidad de las personas con discapacidad, y durante un tiempo puede que hayamos estado cometiendo el error de atender solo la sexualidad de las personas con discapacidad que preguntaban, que reclamaban o que parecía que tenía alguna necesidad. Era una trampa. Todas las personas, por hecho de ser personas, son sexuadas y merecen la atención y pretendemos que no volven a repetir los mismos errores. No vamos a hacer historia, pero en educación sexual han pasado muchas cosas en los últimos años. Cada vez hay más educación sexual. Aunque no tengamos claro todavía cómo resolverla en el ámbito educativo, pero la inmensa mayoría de familias, de padres, madres, de personas adultas que tienen niños o niñas al cargo, saben que hace falta educación sexual y de la infantil. También sabemos que hemos mejorado en el tema de la atención. Cada vez hay más educación, cada vez hay más atención, cada vez hay más formación, cada vez hay más colectivos que han reclamado visibilidad y legitimidad en torno a la sexualidad. Primero fueron las mujeres, el colectivo LGTBI. Tenemos ejemplos de que la sociedad de 2019 no es la de los años 80, mucho menos la de los años 70, y yo quiero pensar que hemos evolucionado hacia mejor. Como decíamos antes, respecto a los mínimos, queda camino, queda tarea. Pero honestamente creo que tenemos motivos para ser razonablemente optimistas de que estamos mejorando. Sin embargo, lo que comentaba antes con el tema de la sexualidad, sobre todo en personas con discapacidad, pues no lo sé, pero hemos evolucionado menos. Nos ha dado pereza, hemos priorizado otras urgencias, y yo creo que se ha ido generando cierta desigualdad, que es justo lo que yo creo que toca cambiar. Ahora estamos en la ola buena, lo decía antes, lo vuelvo a decir ahora, los profesionales, los familiares, las propias personas con discapacidad, con discapacidad, están reclamando, no nos lo dejéis atrás, queremos avanzar con el resto de la sociedad, y por tanto nos tenemos que poner a la tarea. Una idea gorda, de las que yo creo que merece la pena tener grabada, es la de no hacer nada es un error. Es más, no hacer nada, a veces hemos tenido la sensación de que si no hacemos nada, dejamos las cosas como están, y a mí me da la impresión de que no hacer nada ha ido empeorando. La sociedad evoluciona, y si nosotros nos quedamos quietos, cada vez se va generando una mayor desigualdad. Bueno, como os decía, la experiencia ha ido sumando, ha habido muchos centros del ámbito de la discapacidad intelectual, donde se han hecho charlar de familias, donde se han hecho talleres con un grupo de chicos, de chicas, donde se ha hecho formación de profesionales, donde a veces hemos hecho intervenciones cortas, intervenciones largas, donde los grupos autogestores han reclamado, que ya que me dais voz, pues también atenderme en esta demanda, y bueno, pues yo creo que la ola va, como lo decía antes, y ya estamos en el posicionamiento. Bueno, perdón, en el momento en el que nos toca atender lo que por sentido común, por coherencia, porque nos lo reclaman, porque los tiempos están avanzando, toca atender, y es el tema de la sexualidad. Y en el tema de la sexualidad, aquí sí me gustaría detenerme un poquito, para lo que os decía antes, no confundir un posicionamiento sobre sexualidad con cómo responder tres preguntas, qué hacer si alguien se masturba, o qué hacer si alguien demanda que quiere tener relaciones. No, primero nos paramos y vemos qué tiene que ver, dónde está o qué es la sexualidad. Y la sexualidad de las personas con discapacidad, como no puede ser de otra manera, es como la del resto de personas. ¿Con qué tiene que ver? Al menos tiene que ver con el cuerpo, con los genitales, con la respuesta sexual, con lo que decimos, cómo somos, es decir, estructuras, anatomía y fisiología. También tiene que ver con cómo uno se vive. La sexualidad es cuerpo, es piel, pero también es identidad. Me siento hombre, me siento mujer, me siento no binario, me siento homosexual, bisexual, heterosexual, es decir, orientación e identidad, eso también forma parte de la sexualidad. Y también es sexualidad la parte de la expresión, es decir, no es sólo el cuerpo, no es sólo la identidad, sino también tiene que ver con mis deseos y mis conductas. Por eso hay quien se masturba, quien no se masturba, quien coge de la mano, quien le gusta besar, quien le gusta acariciar, y en fin, todos esos plurales. Y cuando digo todos esos plurales, aquí viene otra de las ideas también al subrayar. Cada vez que hablamos de sexualidad, tenemos que hablar de sexualidad en plural. Las personas con discapacidad son muy distintas entre sí y en sexualidad sucede exactamente igual. No todas las personas con discapacidad, no todas las personas somos iguales. Cada una es de una manera, cada una se vive de una manera y cada una se expresa de una manera. Lo que es, desde luego, imposible es que no se sea. Es decir, lo sexual, insisto, forma parte consustancial del hecho de ser hombre, del hecho de ser mujer, del hecho de ser persona. Viendo de qué va la sexualidad, vamos a proponer tres objetivos. Tres objetivos a los que nos gustaría acercarnos con esos que vamos a llamar luego los mínimos. Con los mínimos, insisto, en que no vamos a llegar, pero nos vamos a acercar. Y además esos mínimos nos van a dar posibilidad de luego buscar más objetivos, buscar más tareas y seguir avanzando. Los tres objetivos tienen que ver con los tres registros que comentaba antes. Si es verdad que somos cuerpo, si es verdad que somos piel, pues parece sensato, que haya un objetivo que tenga que ver con aprender a conocerse. Parece razonable que las personas con discapacidad aprendan más de cómo son y cómo funciona, sobre sus genitales, su menstruación, la erección, su desarrollo corporal, cómo son otros cuerpos que no son los suyos, cómo son de distintos, cómo pueden ser de iguales. Es decir, conocer más. Los que somos sexólogos sabemos, pero tampoco hace falta ser sexólogos para saber esto, que cuanto más sabes, menos te preocupas. Con lo cual yo parece razonable que si las personas con discapacidad tuvieran algo más de información, quizás tuvieran menos preocupaciones. Luego hay otro objetivo que este es bastante más complicado, que es el aceptarse. Soy hombre, soy mujer, homosexual, heterosexual, en fin, todos esos plurales que hay alrededor de la identidad y la orientación del deseo. Ahora, la pregunta es, ¿me quiero? ¿me acepto? ¿me siento tan hombre, tan mujer, tan homosexual, tan heterosexual? Es decir, ¿me siento digno de ser querido, digna de ser querida? ¿me siento en el plural de las sexualidades? ¿O sucede que cuando escucho hablar de hombres pienso que no hablan de mí? ¿O cuando escucho hablar de mujeres pienso que no hablan de mí? Bueno, pues aquí tenemos el reto de ofrecer modelos plurales, de ofrecer consideración para que todas las personas con discapacidad, que no sé si conseguiremos que aprendan a aceptarse, porque ya os digo que ni siquiera sé yo si me quiero ni si me acepto, pero si quieres luego tenemos que conseguir que se sientan queridos y se sientan aceptados. Un paso absolutamente imprescindible para después uno quererse en primera persona. Conocerse tiene que ver con cómo soy, el aceptarme tiene que ver con cómo me vivo, y luego la satisfacción, el expresar la erótica de manera satisfactoria, tiene que ver con las conductas. Y esto abarca tanto a quien tiene conductas eróticas o a quien quiere tenerlas como a quien ni las tiene ni las quiere tener. Es decir, el objetivo no es conseguir que las personas con discapacidad se masturben o conseguir que tengan relaciones. Vamos a facilitar que puedan vivir su sexualidad. En algunos casos se expresará con la masturbación, en otros con relaciones, y en otros probablemente muestren poco o nulo interés por la sexualidad, pero el objetivo es para todos, para todas igual. Que se sientan satisfechos con su sexualidad. Es decir, sabemos que la satisfacción camina cerca de los deseos y bastante, o debería estar lejos de las obligaciones. No queremos obligar a que nadie deje de hacer, no queremos obligar a que nadie, a que nadie alga. Queremos en todo caso facilitar. Y ahora viene lo que llamábamos, o he repetido varias veces, los mínimos imprescindibles, que además, insisto, vale para todas las personas con discapacidad intelectual, también para las personas con más necesidad de apoyo. Mínimos que nos ayudan a andar, pero que yo considero de verdad los cimientos. Sin estos mínimos, porque fijaros, en este posicionamiento no se habla de paternidad, no se habla de maternidad, no se habla de asistencia sexual, ni siquiera a veces se habla de relaciones sexuales, pero es que para poder hablar de todo eso, parece razonable que primero tengamos los deberes hechos. Y estos son los deberes que vamos a considerar absolutamente imprescindibles. Un detalle que no he dicho, pero que lo digo ahora antes de avanzar estos mínimos, es que los objetivos anteriores son para las personas con discapacidad, pero son también para el resto de personas. Es decir, que cuando a mí como sexólogo se me he invitado a otros foros a hablar de sexualidad, he planteado los mismos objetivos. La única diferencia es que ahora que hablamos de personas con discapacidad, nos toca quizás arremangarnos un poquito más y poner un poquito más de empeño, pero no son los mismos objetivos, porque eso nos sacaría del cuadro de la coherencia. Si somos coherentes, jugamos a la inclusión, misma sexualidad, mismos objetivos. Ahora bien, aquí nos toca poner un poquito más de empeño. Y ya avanzo, hay unos mínimos que competen para trabajar con las personas con discapacidad, pero luego hablaremos de otros mínimos para trabajar con profesionales, para trabajar con familiares, para trabajar con las organizaciones y hasta con la sociedad. Si queremos tratar de contribuir a resolver la sexualidad de las personas con discapacidad, hay tarea para distintos agentes sociales. No toca competir, sino toca colaborar y toca que cada cual haga sus deberes. Mínimos. El primero, lo hemos insinuado, lo he insinuado antes, la información y la educación sexual. No sé, esto es como de sentido común, es decir, queremos que las personas con discapacidad conozcan el entorno que les rodea. Bueno, pues parece que en el entorno que les rodea hay cuerpos, hay genitales, hay gente que, enciendo la tele y veo gente que se mete en la cama, o veo desnudos, o veo embarazos, o veo dos hombres que se cogen de la mano, o dos mujeres, porque además queremos estar en la calle, queremos ver la sociedad. Y en la sociedad, pues pasan muchas cosas de estas. Bueno, pues no parece razonable que queramos que aprendan a manejarse en el mundo que les rodea si excluimos del mundo que les rodea aspectos tan esenciales como es la sexualidad. Hay una idea que yo creo que también es como muy clave, que es que el silencio no protege. Y es verdad que en algunos casos nos vamos a encontrar con dificultades para el aprendizaje, pero también es verdad que en otros ámbitos también había dificultades y hemos puesto mucho empeño en resolverlas y hemos hecho pictogramas y hemos adaptado materiales o unidades didácticas y si hemos tardado más tiempo, hemos tardado más tiempo, pero no hemos cejado o no hemos dejado de poner empeño. Yo creo que respecto a lo sexual, por lo menos merece, no sé si más, pero por lo menos el mismo empeño en que hemos puesto en otros ámbitos. Últimamente, con mucha frecuencia pongo el ejemplo de los pasos de cebra y los semáforos. Creo que nunca hemos esperado a que nadie nos preguntara que era un paso de cebra o un semáforo para explicarlo. Con lo cual, yo creo que alrededor de la sexualidad podemos hacer algo parecido. Aunque no nos pregunten, sabemos que hay cosas que necesitan saber y lo honesto, el sentido común, la sensatez, nos diría que deberíamos contarla. Con lo cual, bueno, un mínimo es que las personas con discapacidad puedan aprender tanto como sea posible. Y otra cosa que pongo entre paréntesis, no es solo información, tienen que aprender a hablar de sexualidad, pero todavía más importante es que tienen que aprender a que tienen con quién poder hablar de sexualidad. Que eso es un recurso que va a ser muy importante. Otro punto de los que consideramos mínimos imprescindibles es el tema de la intimidad. Cualquiera de nosotros o cualquier persona asocia la sexualidad probablemente a espacio de intimidad. Muchas personas con discapacidad carecen de espacio de intimidad. Hemos privilegiado el vigilar, el proteger, el estar pendientes y a veces por esa vigilancia, por esa protección, por el camino nos hemos llevado a la intimidad. Y la intimidad hace falta. Y ojo, no hace falta solo pensando por si se masturban o por... No. La intimidad, y esto de verdad que yo lo he aprendido de un grupo de autogestores que me lo decían, hace falta para crecer, para que me dejen en paz, para estar a gusto, para estar tranquilo. Yo creo que es muy importante que una persona con discapacidad tenga un espacio de intimidad que sienta propio. Y aquí digo lo que decía antes, aunque no pregunten, yo creo que hay que hablar. Aunque no pidan intimidad, creo que hay que aprender a ofrecerla. Como también creo que es importante aprender a considerar y respetar su cuerpo desnudo, que sería el tercer mínimo, aunque no les pidan. Porque fijaros, esto es especialmente para personas con más necesidad apoyos, cuando a veces tenemos que ayudar a desnudarse, a vestirse, en el aseo, con un cambio de pañal. Y bueno, pues como hemos acabado invadiendo muchas veces su espacio, su cuerpo desnudo, su pudor, parece que no ha sido importante, como se han acostumbrado, pues a veces seguimos haciéndolo. Y un mínimo, y más importante que decir próstata o que decir endometrio, es que una persona aprenda que su cuerpo le pertenece. Y que por lo tanto a su desnudo no accede nada más que quien hace falta en los contextos que hace falta y yo diría está siguiendo un determinado protocolo. Y además, aunque no lo pida, y además también tiene que ver con nuestra consideración y esto es hacer educación sexual. Es decir, dar el mismo trato al cuerpo desnudo de una persona con discapacidad que daríamos al cuerpo desnudo de cualquier otra persona. Respetamos que hay siempre el pudor de las personas. Bueno, pues aquí deberíamos hacer algo algo muy parecido. Además de información aunque no la pidan, intimidad aunque no la pidan, y consideración aunque no la pidan, otro punto muy importante es el de trabajar por la autonomía y autodeterminación. Fijaros, cuando se habla de sexualidad una de las cosas que siempre va a aparecer es yo quiero que mi hijo o que mi hija que el chico o la chica con discapacidad del hombre o la mujer aprenda a decir no, aprenda a decir sí, que no se deje besar si no le gusta, si no se deje tocar si no le gusta, es decir, que tome decisiones que tienen que ver con su sexualidad. Pero para poder tomar decisiones que tienen que ver con su sexualidad igual tendría que tomar decisiones también sobre la camisa que lleva puesta, sobre si se peina a la derecha o se peina a la izquierda, si prefiere pasear por la derecha o pasear por la izquierda, es decir, una persona que aprende a tomar decisiones y que aprenda que sus decisiones se tienen en cuenta es una persona que se empodera y después, eso que ha aprendido aquí lo llevo también al terreno de la sexualidad. Para aprender a decidir sobre la sexualidad hay que aprender a decidir, punto. ¿Y esto qué quiere decir? que una de las cosas que se lleva muy mal con la educación sexual se llama sobreprotección. Tipo 1 y sobreprotección tipo 2. Sobreprotección tipo 1 cuando a veces hacemos todo por la persona con discapacidad déjate que ya te lo hago yo, déjate que ya te lo compro yo, déjate, mira esta película que es la que te va a gustar y no les tenemos en cuenta queriendo hacer bien, pero ojo, queriendo hacer bien no hablábamos, queriendo hacer bien no dábamos intimidad, quiero decir, siempre querer hacer bien siempre está por ahí, pero a lo que voy, si hacemos todo por la persona con discapacidad si la persona con discapacidad no aprende a tomar decisiones porque las decidimos o decidimos todo por él o por ella, quizás en el terreno de la sexual tampoco sea capaz de tomarla, tampoco es buena idea la sobreprotección tipo 2 que es la de para no discutir que se salga con la suya, eso tampoco maneja bien, luego hablaremos enseguida de las relaciones personales, en las relaciones personales hay que aprender a que sean equilibradas igualitarias, y eso significa que no puedo tener el patrón de cuando me pongo un cabezón me salgo con la mía, no, nadie tiene que aprender que se sale con la suya, bueno, la sobreprotección insisto, se lleva mal con la autodeterminación y la autodeterminación es imprescindible en la educación sexual, otros aspectos que también son de los mínimos tienen que ver con la identidad sexual y la identidad de género, el sentido común nos dice que dentro del colectivo de personas con discapacidad deba haber el mismo porcentaje de población LGTBI que dentro de los profesionales que les atendemos, dentro del resto de la sociedad, etcétera, 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 no se me ocurre ningún motivo para pensar que haya uno más o para pensar que haya uno menos, por lo tanto, eso nos exige que si estamos atendiendo todas las sexualidades, también facilitemos que se puedan expresar las sexualidades LGTBI y no solo las más cis o las más heterocentristas o como lo queramos decir, y esto significa poner un poquito de empeño, poner un poquito de mirada y sobre todo también ofrecer modelos plurales para que se puedan expresar estas sexualidades y también tiene que ver con que también los profesionales atendamos de una determinada manera y no siempre de la expectativa de heterosexualidad. Comentaba antes lo de las relaciones personales y vuelvo a ello, decía que este posicionamiento no llega hasta hablar de relaciones sexuales, pero para hablar de relaciones sexuales también diríamos que debíamos empezar por el principio, el principio son las relaciones personales, ¿cuántas posibilidades de conocer amigos, de tener relaciones personales tienen algunas personas con discapacidad cuando tienen una red social muy pequeñita? Bueno, pues yo creo que si facilitáramos y ampliáramos más la red social de las personas con discapacidad igual aprenden a tener relaciones personales antes lo decía, equilibradas, igualitarias, donde yo opino, donde opina otro, donde a veces se hace lo que digo yo, a veces se hace lo que dice otro, es decir, aprenden a relacionarse y ojo, ese aprender a relacionarse en el plano personal es también lo que después nos vamos a llevar al ámbito de la pareja o al ámbito de las relaciones sexuales. Si yo no sé relacionarme en igualdad y escuchando al otro como amigo, pues no tiene pinta de que tampoco lo sepa hacer ni como pareja ni menos en las relaciones eróticas. Dos cosas o dos mínimos más respecto a las personas con discapacidad, cosas que habría que trabajar queramos, queramos o no, cosas que queremos trabajar y que sin ellas tiene pinta de que la gente pueda crecer. lo de los apoyos antes decía mismos objetivos misma sexualidad pero aquí y este es un mínimo hace falta apoyos con otras personas a veces se han apañado sin información a veces se han apañado sin que se les ofrezca la intimidad a veces se han apañado sin muchas historias porque tienen más recursos. Bueno, aquí nosotros tenemos que ser los recursos la familia los profesionales tenemos que prestar apoyos que haga que todo esto que estamos contando hasta ahora pueda ser verdad. con más apoyo podrían tener más acceso a la información más acceso a las relaciones personales más acceso a la intimidad etcétera, etcétera. Insisto en que toca remangarse un poco más. Y el último punto respecto a los mínimos es recordar que en el caso de las mujeres con discapacidad igual hay que echar alguna ficha más es decir la sexualidad de las personas con discapacidad generalmente ha estado poco atendida pero a veces la sexualidad de las mujeres con discapacidad menos atendida. Pasa en otros ámbitos donde la sexualidad del hombre se espera se consiente a veces se alienta y la sexualidad de las mujeres a veces ni se espera ni se consiente y mucho menos se alienta. Bueno pues aquí podemos caer en la trampa de una doble exclusión por persona con discapacidad y por mujer. Bueno pues si estamos tratando de equilibrar de eliminar desigualdades pues en el ámbito de la sexualidad de las mujeres yo creo que poner un poquito de perspectiva de género a todo lo que estamos contando parece sensato no es igual como están las cosas para muchos hombres y no es igual como están las cosas para muchas mujeres. Luego el posicionamiento como decía no se queda solo en que trabajamos todos con las personas con discapacidad sino que también la gente que tiene que trabajar también necesita apoyos y en concreto los familiares es decir nosotros estamos en la idea de que las familias tienen tarea es decir la educación sexual compete un poquito a todos y todas los distintos agentes sociales pero es verdad que para que las familias puedan hacer bien su tarea necesitan al menos tres cosas como todo todo es absolutamente mejorable y se pueden poner más cosas pero bueno de momento tres para empezar una información es verdad que podemos pensar y muchas veces se dice yo lo veo en muchos cursos que la familia tiene mitos y la familia ha visto a su hijo o a su hija aunque tenga 30, 40, 50 años como si fuera un niño como si no tuviera sexualidad como si no tuviera capacidad de tomar decisiones bueno muchas cosas pero es verdad que esos mitos a veces nosotros y yo soy el primero como profesional les hemos dejado crecer es decir no hemos dado información y si la familia tiene mitos porque no tiene información los mitos no se van con palmadas los mitos se van con mejor información que la que tenían y ojo también el sentido común nos diría que mejor trabajar para que los mitos no florezcan que trabajar para quitar los mitos con lo cual la tarea es que si podemos empezar a trabajar con buena información con los familiares no cuando ya tienen sus hijos o hijas 30, 40 o 20 años si ya se han equivocado sino trabajamos desde la infancia desde la adolescencia pues mucho mejor pero insisto que las familias saben de sexualidad muchas veces lo que nosotros les hemos contado y si la familia no sabe más es porque nosotros tampoco hemos puesto empeño y por eso no lo ponemos decíamos antes el posicionamiento debe generar compromiso pues el compromiso de informar y no solo informar sino formar porque luego vendría otro aspecto que este sería más largo de contar pero bueno nos quedamos un poquito con la idea que es que si las familias tienen les quitamos los mitos y les damos la tarea de hablar de sexualidad es decir de contribuir a la educación sexual también les tenemos que generar esa competencia yo me encuentro con cierta frecuencia que los familiares de las personas con discapacidad ven la sexualidad o bueno después de la charla más o menos que la ven aceptan que esto es importante aceptan que tienen que hacer cosas pero siempre acaban diciendo es que no sé cómo se hace o yo no me siento capaz de hacerlo bueno pues yo creo que tenemos que formar a los familiares de las personas con discapacidad para que puedan hacer esa tarea y solo comento un punto más importante que lo que cuentan las familias es que sus hijos e hijas sus familiares aprendan que cuentan con ellos para conseguir ese objetivo no hace falta ser sexólogo ni siquiera aprender demasiadas palabras hace falta más actitud comunicación no verbal asentir mirar es decir cuando tu hijo tu hijo o el familiar se pone en situación de hablar de sexualidad bien porque te pregunte o bien porque tú creas que es el momento pues lo importante es que aprenda que lo que a él le interesa a ti te interesa es decir que aprenda que en ti tiene un recurso para hacer educación sexual desde el ámbito de la familia no hace falta ser gran especialista en aprender grandes cosas hace falta buena disposición hace falta decir verdad y hace falta a veces darte el permiso a titubear a ponerte colorado a decir no lo sé es decir todas esas cosas que a veces pensábamos que nos llevaban a hacer mala educación sexual quizás no la mala educación sexual la idea es que insisto tu familiar con discapacidad aprenda que cuenta contigo bueno por ahí va pero hay que formar hay que informar y hay que formar y luego también hay que generar un compromiso de coordinación decíamos antes lo dice el posicionamiento que para la educación sexual para la atención a la sexualidad hace falta todos los agentes sociales pero nos tenemos que tener en cuenta es decir no basta la buena voluntad de la familia para que esto salga bien tampoco basta la buena voluntad de los profesionales para que esto salga bien tenemos que ir juntos y nos todas remar en la misma dirección y también nos todas remar en el mismo ritmo es decir nos tenemos que tener en cuenta y yo creo que hay un compromiso de cuando a mí algo me preocupa lo pregunto o cuando en el centro ven algo que preocupa lo cuentan y vamos a tratar de ponernos ponernos en consonancia de acuerdo acompasarnos la idea sería tratar de acompasarnos sin competir de verdad que esto no va de competiciones es decir compartimos los mismos objetivos y queremos a la a la misma a la misma persona respecto a los profesionales y a las personas voluntarias que están trabajando en las entidades pues aquí diríamos también como con las familias como con las personas con discapacidad da para mucho más pero estamos en los mínimos dos mínimos formación también es verdad antes lo decía en la presentación yo ahora fui el primero que cuando me formé como sexólogo no me formaron en el ámbito de la discapacidad y en esa época a quien se formaba en el ámbito de la discapacidad no le formaban como para manejar el tema de la sexualidad con lo cual sí que hace falta reciclar y hace falta pues formar a los profesionales creo que la mayoría de ellos se quieren formar por aquí no veo absolutamente ningún problema pero para que aprendan a tener esa mirada de que la sexualidad es algo que abarca a todas las personas que abarca a todos los cuerpos que no hace falta tener relaciones sexuales para poder hablar de sexualidad toda esa sexualidad grande que hemos propuesto pues hace falta también formación para que los profesionales la puedan ver y además trabajar desde esa idea y luego además también es una cosa que es muy importante que es trabajar en protocolos de atención a la sexualidad que sean también vamos a seguir razonablemente comunes si antes trataba de poner de acuerdo a familiares y profesionales para que esto salga bien los profesionales también se tienen que poner de acuerdo en cómo trabajar el tema de la sexualidad para que esto salga bien y lo que a veces es más complicado pero que hay que hacerlo que es dejar cosas escritas igual hay que dejar escrito cómo prestamos los apoyos igual hay que dejar escrito cómo ofrecemos la intimidad igual hay que dejar escrito cómo vamos a contestar algunas preguntas igual hay que dejar escrito yo que sé pero si queremos sumar si queremos que la educación sexual no dependa de una persona que está ese día o deja de estar pues sigamos dejando protocolos además sabiendo que los protocolos como este mismo este posicionamiento pues es mejorable bueno vamos a dejar algo escrito y sobre lo escrito vamos a tratar de mejorar pero vamos a consensuar vamos a consensuar parecer una bobada pero yo tengo la impresión por además lo he visto que ante una situación aunque haya dos buenas voluntades y incluso aunque haya dos criterios aparentemente acertados si no suman acaban restando con lo cual yo suelo decir que ante las situaciones de estas que tienen que ver con la sexualidad una conducta inadecuada o cosas por el estilo la pregunta no es ¿qué hago? que es la que me hacen muchas veces ¿qué hago ante este chico o ante esta chica? la pregunta es ¿qué hacemos? entonces sumamos visiones sumamos opiniones y consensuamos bien quedan dos pilares hemos hablado de las personas con discapacidad hemos hablado de las familias los profesionales y ahora toca hablar de las organizaciones es verdad que a veces la organización ofrecen espacios o recursos que no son los más adecuados o que se lo ponen difícil bueno sintetizo es decir si hemos hablado de que las familias a veces perciben a la persona con discapacidad como niño como niña pues debemos pensar si las organizaciones a veces con cómo decoran las salas con cómo organizamos hasta las fiestas de navidad a veces a ver qué si no somos también un poquito los que infantilizamos y si como organizaciones estamos ofreciendo espacios acordes a la edad de las personas o no ya os digo yo creo que experiencias hay muchas pero tenemos que el compromiso o debemos darnos el compromiso de ofrecer espacios adecuados a las edades de las personas porque eso significa espacios adecuados para su desarrollo y estamos en la idea de que infantilizar pues acaba perjudicando a la persona si hablábamos antes de la intimidad y hablábamos antes de las relaciones personales las organizaciones deben tratar de conjugar estas dos cosas es decir ofrecer hasta donde dé el sentido común y las posibilidades algo de intimidad a las personas pero también debe ofrecer espacios comunes donde las personas puedan aprender a relacionarse entre unas y otras no todas las fichas a un lado ni todas las fichas a otro las dos cosas son importantes como también si hemos hablado antes del colectivo LGTBI y hemos hablado de las mujeres también nos tenemos que repensar si tal como organizamos los espacios las actividades y el centro estamos dando también cabida a que las mujeres se puedan expresar en igualdad respecto a los hombres y si también estamos dando espacio y posibilidades a que las personas con discapacidad del colectivo LGTBI también puedan expresar su sexualidad sin temores es decir sintiendo que se les va a aceptar y se les va a respetar como entendemos que debemos hacer con todo el resto de sexualidades por último queda otra tarea que está yo no sé si nos traspasa un poco más y a mí quizás me resulte la más la más compleja porque yo de luego mi opinión es que y de verdad que el posicionamiento es un ejemplo el ámbito de las personas con discapacidad se está moviendo mucho alrededor de la sexualidad yo no puedo dar por bueno decir que estamos como estábamos porque estamos mejor hay más interés más gente queriendo hacer más cosas y además hay más frutos quiero decir hay más más frutos pero sin embargo la sociedad no sé si siempre está mirando para este lado y entonces habrá que trabajar para que la sociedad o desde la sociedad no se repitan mitos y falsas ideas respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad si son niños si no crecen en fin todos estos mitos que a veces lo hemos nombrado algunos de ellos pero que la sociedad quizás todavía permanezcan en bastante buena media y que hay que trabajar por ello también habrá que trabajar para que las administraciones ofrezcan recursos sobre salud accesibles a todas las personas con discapacidad y eso no significa solo rampas significa que quienes atienden por ejemplo en atención primaria sepan también mirar la sexualidad de las personas con discapacidad perciban que tienen las mujeres con discapacidad las mismas necesidades ginecológicas que el resto las mismas atenciones también los hombres con discapacidad que no siempre sucede que no siempre sucede y yo creo que aquí también hace falta hacer ese esfuerzo que se llama o que apuesta por la inclusión bien por último también deberemos pedir a la sociedad que ofrezca una imagen positiva de las personas con discapacidad intelectual es verdad que esto también afortunadamente está cambiando pero también yo creo que queda que queda tarea con lo cual igual que decíamos antes que con los mínimos no nos vamos a dar por satisfechos y que luego querremos dar más pasos bueno pues con las mejoras respecto a la imagen tampoco nos vamos a dar por satisfechos si queremos más queremos más mejoras es decir que cuando pones en Google la palabra hombre o la palabra mujer pues también se puedan aparecer por ahí hombres y mujeres con discapacidad que los medios de comunicación y también nosotros mismos a veces confundimos las sexualidades las sexualidades diversas que tiene que ver con las sexualidades de las personas con discapacidad con toda su diversidad con la diversidad sexual que es lo que decíamos antes en el colectivo LGTBI la diversidad sexual forma parte de las sexualidades diversas bueno necesidad de aclarar la vamos a tener la vamos a tener siempre pero no vamos pero habrá que insistir habrá que seguir habrá que seguir reclamando otra de las cosas que es importante y a mí me me parece que de las más que tiene que ver con la sociedad es como a veces la sociedad exige o pone la pareja como modelo de triunfo y entonces yo creo que es bueno para las personas con discapacidad pero fijaros la mayoría de las cosas que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todo el mundo es decir cuando hacemos modelos de hombre y mujer que no son tan estrechos ni tan restrictivos al final mejoramos para todos y para todas cuando ofrecemos una sociedad donde no es obligatorio tener pareja pues al final también es bueno para todos y para todas y eso también creo que tenemos que aprender a exigirlo como también creemos que es bueno que la sociedad haga visibles las acciones y los trabajos que se están haciendo respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad yo hago un ejemplo que también a veces pongo incluso que competen a los propios sexólogos como a veces cuando hacemos educación sexual se nos olvida nombrar a las personas con discapacidad y solo si tenemos la percepción de que en el aula hay una entonces dices algo pero yo creo que el hacernos visibles no solo en estos ámbitos sino en todos los ámbitos pues es una tarea es una tarea pendiente por último yo creo y aquí es donde tenemos que coger el guante es que si ya tenemos el posicionamiento ya tenemos el compromiso es decir ya no tenemos la excusa de que este es un tema que no interesa o este es un tema que nadie quiere no ahora sabemos que es un tema que interesa que es un tema que plena inclusión lo quiere y que además se lo ha puesto de tener compromiso con lo cual ahora tenemos el reto de hacerlo verdad y sin presiones quiero decir esto no se logra de un día para otro pero yo sí que animaría a ser un poquito proactivos y no esperar a que empiecen los demás para mejorar en mi mirada para mejorar en lo que yo hablo en cómo considero en qué modelos ofrezco en qué chistes río o cuáles tengo que aprender a dejar de reír es decir todo ese tipo de cosas no dependen ya solo de los papeles o del posicionamiento depende también de las personas tenemos los papeles tenemos el posicionamiento tenemos el compromiso pero luego yo creo que cada cual desde su tarea como profesional como familiar como individuo como individua pues se tiene que poner poner a la tarea acabamos con la frase de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo y yo creo que la mochila de la sexualidad y lo digo como sexólogo y como sexólogo que se dedica a la formación de sexólogos tenemos muchos más mitos y muchos más estereotipos de los que creemos con lo cual yo creo que es bueno que de vez en cuando nos sigamos deconstruyendo un poquito nos sigamos dándonos el permiso de equivocarnos para mejorar pero desde luego no caer en la complacencia de que ya hemos tocado techo ya estamos bien y vamos a tratar de seguir de seguir mejorando y vamos a tratar de seguir mejorando y vamos a tratar de seguir mejorando y vamos a tratar